En Ecosope procuramos hacer un producto de mucha calidad y nuestro objetivo es ir captando gente que compra agricultura convencional hacia la agricultura ecológica. Entonces, esta gente que compra por la vista no podemos dar un producto feo, entonces nosotros lo que hacemos es nuestro producto ecológico, todo lo lavamos, llevamos lo limpio y tenemos otro sector que no importa que tenga una manchita y tal y hacia ese lado vamos derivando el otro producto. Una vez que conseguimos que ese cliente de agricultura convencional ya ha puesto a pueblo ecológico, ya vamos introduciendo pues alguno que tenga alguna mancha o incluso productos de exterior. La huerta del lugar no es propiamente un productor, sino que realmente un proyecto de conservación de variedades, digamos arropado con una cierta producción agraria pues para optimizar un poco el resultado económico de la explotación. La mayoría de las colecciones de variedades que tengo, salvo para cosas muy específicas, están sin tratar de ningún tipo, entre otras cosas para ver las diferencias de sensibilidad varietal. El productor ecológico, perdón, el consumidor ecológico que busca productos ecológicos en general está más motivado de media que un consumidor convencional. Pero alguien que lleva 20 o 25 años o toda su vida con una costumbre de compra es muy difícil de cambiarlo. O sea, yo creo que es necesario que desde las instituciones se haga una presión, ya no publicitaria, sino de divulgación suficiente para que otra forma de consumir llegue a ser tendencia. Lo producimos de temporada local y lo vendemos cerca de nosotros, con lo cual el producto no ha viajado más de 10 kilómetros, que estamos aquí en Zaragoza, pues se ven ahí las torres de Pilar. Luego también la temporada. Los productos de temporada necesitan mucho menos cantidad, digamos, de energía externa que tengas que aportar para producirlos. Y el aspecto ecológico, o sea, el hecho de que produzcamos en ecológico y que no utilicemos productos síntesis, de síntesis química, pues también se refleja en una mayor sostenibilidad de los productos que producimos. La gente se pone en contacto con nosotros mayoritariamente a través de la web, de nuestra web, que encuentran ahí un formulario con el producto que tenemos en esa semana. Hacemos cajas cerradas y personalizadas y el cliente conforma su pedido y nosotros ya hacemos el reparto. Al día siguiente los echamos un día, montamos los pedidos y los repartimos. Gracias. 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 Gracias.